¡Buenos días, Luca! ¿Qué tal estás hoy? ¡Buenos días! ¿Estás contento? Y vamos a sumar Vale, mira, ¿qué numerito es este que está aquí? El 3 ¿Y este qué color es? El naranja Pues tenemos que meter tres bolitas naranjas A ver, cógelas tú Vamos contando Uno Dos Y Y tres Muy bien ¿Y este qué numerito es? ¿Y este qué color? Pues dos bolitas azules A ver, cógelas tú Uno Pero no, por ese no va ¿Por cuál va? Por el azul, muy bien Uno y Y dos, muy bien A ver, ¿por qué agujerito va? Por ese ¡Uy! ¡Uy, que se nos cayó! A ver, colócale Y dos Muy bien Pues ahora tenemos que contar cuántas bolitas tenemos Para ver cuándo son tres más dos A ver cómo las vas a contar Una Dos 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 Tres Tres Muy bien Cuatro Esa, cuatro Cuatro Y Y cinco Y cinco Muy bien, como los deditos de la mano Tres más dos son cinco Muy bien, Luca Lo has hecho muy bien ¡Choca! ¡Bien! 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 Bien.